Me hace daño recordar el pasado contigo Y me pregunto si a ti te ha pasado lo mismo No es extraño que yo extraño el calor de tu cuerpo Lo que nunca esperaba fue volver a amar y por ti caí Ex amada, aunque ya no duermes en mi cama Te haces dueña de mis madrugadas Cada vez que en ti pienso muero un pedazo de mí Porque pensar en tus labios no es lo mismo que poder besarte En un sueño lucido llegaste Pero cuando despierto me vuelvo a quedar sin ti Hace tiempo que no estás aquí Pero todavía te siento Cuando empiezo a recordar en ti Resucita tu amor muerto Me enamoro de nuevo Ex amada, aunque ya no duermes en mi cama Te haces dueña de mis madrugadas Cada vez que en ti pienso muero un pedazo de mí Porque pensar en ti Porque pensar en tus labios no es lo mismo que poder besarte En un sueño lucido En un sueño lucido llegaste Pero cuando despierto Me vuelvo a quedar sin ti Hace tiempo que no estás aquí Pero todavía te siento Cuando empiezo a recordar en ti Resucita tu amor muerto Y me enamoro de nuevo It's just different Mala, mala, mala mía Si yo todavía guardo el deseo de volver a esos días Ex amada mira, como todavía Somos consumidos por la misma fantasía Tú siempre decías, nadie te lo hacía Como yo lo hice, dime si es una mentira Ex amada mira, como todavía Sigo enamorado aunque ya no eres mía Tell me, baby, tell me Who's gonna replace me If there's only one me, only one you, I won't hold you But if it's alright Send me the idea, I'll slide One more time, one more time I'm thinking tonight Send me the idea, I'll slide Let's run it back one more time One more time, one more time Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Amor lo hago, es complicado Lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Pero le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Pero le pido a Dios que me cuide Que me despide otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamores O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me despide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Pero le pido a Dios que me cuide Pero le pido a Dios que me cuide No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Y yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu narcisismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Tú distante con tu actitud Y eso me llenaba de inquietud Tú no dabas ni la mitad Pero sí sé que di más que tú Estaba corriendo por alguien Que por mi niña estaba caminando Este amor no ha muerto Pero estaré tirando ya De lo que había ya no hay nada Te lo digo con sinceridad Tú estás frío como en Navidad Es mejor que esto se acabe ya No me repita la movie otra vez que esa ya la vi Yo te quiero pero es que yo me quiero más que a mí Es un adiós necesario Lo que un día fue increíble Se volvió rutinario No me saben a nada tus labios Ahora es todo lo contrario Lo peor es que No fue culpa tuya Ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Yo sabía que esto pasaría De lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Y te olvidaste de lo que un día fuimos ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Suscríbete al canal!